Bienvenido al Máster en Economía de la Escuela Austríaca, el primero y único máster oficial en Europa centrado exclusivamente en el estudio y profundización del proceso de libre mercado. Este programa proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios para realizar investigaciones especializadas en ciencias económicas y desarrollar sus habilidades como economistas y promotores del desarrollo económico tanto en el sector público como en el privado. El proceso de inscripción consta de siete pasos. Paso 1. Abre la web oficial del Máster en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos. Luego, haz clic en El Máster y en Admisión y Matrícula. Ahí aparecerán los plazos de preinscripción y matriculación. Paso 2. Una vez en Admisión y Matrícula, deberás hacer clic en Preinscripción y luego en Autopreinscripción. Paso 3. Se abrirá la página web de Gestión de Solicitudes Telemáticas. Haz clic en Másteres Universitarios y luego en Usuarios nuevos sin cuenta en la URJC. Paso 4. Ahora estás en el paso más importante. Debes registrar todos tus datos personales y certificados académicos solicitados. Paso 5. Si eres un estudiante internacional con titulaciones fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, deberás adjuntar los siguientes documentos. Pasaporte o tarjeta de residencia. Un certificado de tu universidad que acredite que tus estudios universitarios te habilitan para realizar un posgrado. Paso 5. Ahora tienes que esperar a la fecha de publicación de Estudiantes admitidos. Los solicitantes serán notificados por correo electrónico en la fecha correspondiente si han sido admitidos, admitidos con correcciones o rechazados. Paso 6. Si has sido aceptado, debes abrir Admisión y Matrícula. Luego, hacer clic en Matriculación y Automatrícula Másteres Universitarios. Aquí deberás completar el formulario, pagar tu matrícula y enviar el comprobante de pago. Paso 7. Enhorabuena. Ahora eres un estudiante oficial del Máster en Economía de la Escuela Austríaca. Para obtener información más detallada sobre el proceso de inscripción, visite nuestro grupo de Facebook. También puedes contactar con el Profesor Miguel Ángel Alonso, co-director del Máster. Cl turbo integral, innovadora, Wisconsin en educación. una ruta, cos circuntor- abuelo, mirante, años ya, Martín del Deporado de la Escuela Baltic. la, la aún más detalla sobre el cambio climático, Recuerda para obtener cualquiera de estos años realmente pensados con oberos mientras globales, más diversos que este tema consumer,